SETIEMBRE 5 Seguid a Cristo como hijos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 al 2 Lectura adicional recomendada Romanos 8, 12 a 17 Los hijos deberían semejarse a su padre. Ese mismo principio es el que se desarrolla y se aplica con la consideración de que somos hijos de Dios, dice Pablo. Así es que, en la medida de lo posible, debemos parecernos a Dios en los actos de bondad. Es imposible pasar por acto que la división de los capítulos en este pasaje es singularmente desafortunada, dado que separa partes de un tema que están estrechamente vinculadas. Pero sigamos. Pablo nos está diciendo que, si somos los hijos de Dios, debemos ser seguidores de Dios. Cristo declara que, a menos que mostremos bondad para con quienes no lo merecen, no podremos ser hijos de nuestro Padre Celestial. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien a lo que os aborrece, y orad por lo que os subtrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para hacer salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 44 al 45. Pablo nos amonesta, además diciendo que andemos en amor, como también Cristo nos amó. Tras habernos llamado a imitar a Dios, ahora nos dice que imitemos a Cristo, que es nuestro verdadero modelo. Debemos abrazarnos unos a otros con el mismo amor, con que Cristo nos ha abrazado, puesto que nuestra verdadera guía es lo que vemos en Él. Y, lo que es más, se entregó a sí mismo por nosotros. Esta es una prueba extraordinaria de su amor supremo, como olvidándose de sí mismo. Cristo no escatimó su propia vida para poder redimirnos de la muerte. Si queremos ser partícipes de este beneficio, debemos cultivar un amor similar hacia nuestro prójimo. Ninguno de nosotros ha alcanzado tal grado de perfección, pero todos nosotros debemos esforzarnos en pos de ella en la medida de nuestras posibilidades. Meditación. Teniendo un Padre Celestial tan extraordinario, ¿acaso no debemos ser hijos amados para Él, siguiéndole en todo y buscando ser una alegría y no una tristeza para Él? También debemos fijar la mirada en Cristo, nuestro hermano mayor, para disfrutar de la gracia y la fortaleza para seguir un ejemplo en ser un hijo fiel al Padre. Septiembre 5. El cuidado de Dios es seguro, pero ¿correrás a Él en tiempo de necesidad o buscará esperanza y consuelo en otro lugar? A través de sus promesas, Dios te invita a que corras hacia Él. Deposiven en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5.7 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descansar. Descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11.28-30 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 27.1 Él fortalece al cansado y atricienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las aulas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40.29-31 Así es que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmo 55.22 Estos versículos son sólo una pequeña muestra de la palabra de invitación y bienvenida de Dios. Él realmente es el Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Segundo Corintios 1.3 Él puede hacer por ti lo que nadie más puede hacer. Él tiene poder que nadie más posee. Él está dispuesto a saciar tus necesidades, incluso cuando esa necesidad es autoinfligida. Él no se goza de tu sufrimiento, está lleno de compasión, abunda en misericordia. Él nunca te abandonará. Nunca utilizará tu debilidad en contra tuya. Él no tiene favoritos y no muestra parcialidad. Nunca se cansa, nunca se impacienta, nunca renunciará, nunca rehusará darte lo que ha prometido debido a tus equivocaciones. Él es tan fiel a todas sus promesas en tu peor día como en tu mejor día. No te pide que ganes su compasión o que hagas cosas para alcanzar misericordia. Él conoce cuán débil y defectuoso es tu corazón. Sin embargo, continúa moviéndose hacia ti con gracia capacitadora. Él se deleita en saciar tus necesidades. Encuentra gozo en traer paz a tu corazón. Él es realmente todo lo que necesitas. ¿Por qué correrías a otro lugar en el tiempo de necesidad y problemas? Para profundizar y ser alentado, Isaías 12.